Tú no tienes tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la disco te oscura pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo, el diablo de verdad Baby, nice to meet you, I put it down, she's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo, con lo nuevo que yo piso Soy yo, mi hijo, darling, yendo con los criminales, haciendo los males Yo te digo a ver, vale, hacemos lo bueno pero lo malo sale Algo tiene tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la disco te oscura pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo, el diablo de verdad You look so social, they don't put pun to me Baby, natalita como para mí Vamos a pegarnos con esta canción, con esta canción You look so social, they don't put pun to me Baby, natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción, con esta canción Gota a gota, se ve toda la maldad, se te nota por encima de la ropa Negrota, dime quién te azota, el que te alborota Hablarme de maldades a mí, es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades, pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la disco te oscura pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo, el diablo de verdad Algo tiene tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé Yo no sé qué será Y la disco te oscura pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo, el diablo de verdad Yeah, I'm not playing Bad guys are coming to the town, baby What's up? Menito, killin' yo We'll see you love Woo!